Otra de José Jiménez Aranda. Vamos a ver, esta es la de José Jiménez Aranda, esclava en venta. Este es un cuadro también emblemático, es una obra de arte. Es un pintor sevillano, que curiosamente fueron tres hermanos, sin embargo él es el que tiene más. Y este cuadro es de una modernidad, es uno de los desnudos más bonitos que hay en la pintura española del siglo XIX. Mira con qué delicadeza, casi es un plano cinematográfico, con qué pocos elementos cuentan esa humillación de esa joven que está ahí en venta y solo mostrándole los pies de los compradores que están ahí un poco pujando y cómo oculta la cara con vergüenza y está ahí en penumbra. Es una auténtica obra de arte este cuadro. Pues de esta obra de este autor sevillano vamos ahora a...